Hey, que dañinos a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar cinco errores que están cometiendo en la producción musical cuando ustedes están en la etapa de mezcla, cuando están balanceando, están ecualizando, están haciendo esto, lo otro, que pudiera hacer que no lo estén haciendo todavía porque les falta conocimiento o a lo mejor lo están haciendo pero no lo están haciendo adecuadamente. Sale este conocimiento que les va a pasar aquí, les va a ayudar mucho a mejorar cómo se escucha su canción en términos generales, de principio a fin. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Denle el pulgar arriba, no me suscribes, activar todas las decisiones y vamos a hacer ya. Muy bien, el error número uno que podría estar cometiendo es no regular el volumen de tus sonidos. Vamos a escuchar un pequeño drop que tengo aquí, que pueden ver aquí en el mezclador como ya tengo los faders ajustados de cierta forma para hacer que todo suene de la mejor manera posible. ¿Sale? Y de ahí lo que voy a hacer, los voy a resetear al 100% para que ustedes escuchen algo que no está regulado en volumen. Entonces, regulado se escucha así. Como pudieron escuchar, tenemos un balance bastante bueno entre todos los sonidos. Ahora, ¿qué pasa si yo reseteo todo al 100%? Si hago, por ejemplo, esto. Esto es, si tú eres novato o no le sabes muy bien todavía a balancear los sonidos, vas a estar haciendo algo así o vas a estar ajustando muy, pero muy poco. Entonces, vas a ver ahorita la diferencia grande que existe en ajustar y no ajustar los sonidos. ¿Sale? Aquí ya está todo reseteado. Vamos a ver qué tal se escucha. Como pudieron escuchar, inclusive hasta estamos distorsionando. ¿Por qué? Porque estamos dejando que pase de 0 decibeles aquí en el máster. Como nada está regulado y cada sonido tiene su volumen, estamos distorsionados. Este es un problema que tenemos en la mezcla. Vamos a regresar a todos los cambios que teníamos antes. Ahí ya estamos y volvemos a escuchar la diferencia. Si se fijan, no estamos distorsionando nada en absoluto. Así que, bueno, esto es lo principal que tiene que trabajar en regular el volumen de sus sonidos para que todo suene de la mejor manera posible. Número 2. Este es súper común y sucede mucho en la mezcla. El exceso de river. Cuando pones exceso de river, lo que va a pasar es que tu canción se va a contaminar, se va a ensuciar. Para que noten fácilmente la diferencia de todo esto, lo que voy a hacer es poner un river, ¿sale? Aquí en el máster, para que vean rápidamente qué es lo que puede suceder cuando tienes demasiado river en tu canción, ¿sale? Esto se va a notar obviamente cuando tienes muchos sonidos, que tienen un river cargado por ahí y otro por allá. Inclusive cuando tienes diferentes configuraciones, pues llega a afectar también todo, ¿no? Entonces, vamos a darle play. Si se fijan ahí, realmente nada más puse el preset que me salió del river 2 y lo aumenté aquí un 20% de lo que es el wet y ya, pues es algo que ya no se escucha bien, ¿no? El antes y el después es muy notable y es muy común esta falla con el river, o sea, sucede básicamente todo el tiempo y para todas las personas que son novatos principiantes les sucede muchísimo. Inclusive los que ya ven nivel intermedio todavía es algo que no llegan a comprender adecuadamente que el river, pues no hay que exagerar. Es un arma de dos filos, puede ser que suene un sonido excelente, pero al mismo tiempo puede ser que se escuche muy, muy mal. Y aparte de eso, el problema se acentúa más cuando el river tiene bajas frecuencias. Las bajas frecuencias del river son las que más ensucian pues un sonido o la mezcla. Muy bien, el error número 3 que podría estar cometiendo es la sobrecompresión. Para mostrarles esto también fácilmente les voy a mostrar con un plugin en el master voy a poner el legendario OTT y voy a comprimir todo pues a propósito mal, ¿sale? Y esto lo que va a hacer es equivaler a, por ejemplo, si tú estás metiendo muchos sonidos con diferentes valores de compresión que a lo mejor le estás poniendo sin saber. Entonces digamos que tienes 50 sonidos en tu ocasión y a lo mejor 25 de ellos los sobrecomprimiste, la, básicamente el resultado va a ser muy similar al que les voy a mostrar. Entonces. Metemos el OTT y exageramos la compresión. Podría notar qué es lo que está sucediendo aquí, o sea, tenemos todo, es como si hubieras agarrado la canción y le estábamos así aplastando feo. Estamos básicamente eliminando el kick, estamos aplastando el baseline, los altos, todo. Es como si la claridad que teníamos antes la estábamos deshaciendo, la estamos desapareciendo básicamente. Y inclusive no le tuve que mover nada al OTT, solamente cargué el preset predeterminado y ya teníamos destruido todo. Entonces este resultado que les mostré fácilmente en el master puede suceder también cuando, es el mismo resultado que te va a dar cuando estás sobrecomprimiendo con diferentes sonidos en tu canción. Sobre todo cuando descargas samples de alguna librería, o sea, no estás haciendo tus propios samples, estás descargando los samples de librería y ya vienen procesados y los procesas tú más, es lo peor que hay. Muy bien, en el error número 4 es la falta de ecualización. La ecualización más importante es quitar altas y bajas frecuencias de un sonido. Por ejemplo, aquí tengo este pad y vamos a ver aquí el ecualizador. ¿Qué es lo que está sucediendo con este pad? Pues básicamente estoy ecualizando. Pueden ver que estoy quitando bajas y altas frecuencias y esto es lo más importante que hay que hacer. Porque esto nos libera espacio para que otros unidos ocupen esta área. Por ejemplo, el kick tiene bajas frecuencias y va a estar ocupando esta área normalmente. O sea, también va a tener medias y altas frecuencias, pero lo más esencial que debe estajarse del kick, pues es esta parte de aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no ecualizo a esto? Este pad va a generar frecuencias que van a chocar con lo que viene siendo el kick, que pues no es lo ideal. Entonces, cada sonido debe tener su posición dentro de la mezcla. Entonces, tenemos que quitar bajas y altas frecuencias que no necesitemos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos cortando de a poquito y paramos donde ya el sonido se sienta muy cambiado y regresamos a donde hay un balance donde el sonido se escuche básicamente como quieres que tú se escuche, pero también hayas cortado frecuencias altas y bajas innecesarias. En el último error, el número 5 sería el sidechain, que no estés aplicando sidechain en lo absoluto o incorrectamente. Entonces, ¿el sidechain para qué es? El sidechain es para que el kick pueda destacarse dentro de la mezcla. Si tú no le pones sidechain, por ejemplo, en este caso yo tengo lo que es el kick, ¿no? Y tengo estos leads, ¿no? Los que van así. Aquí tengo un shaper box aplicando docking. Es un poquito diferente a sidechain, pero el efecto es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo de esto? Esto me ayuda a que el kick se destaque. Estoy haciendo un efecto de bombeo que lo podemos escuchar así, de esta forma. Solo los puros leads. Pueden escuchar. Entonces, aquí en esta área, donde se le está bajando el volumen o donde se le comprime, dependiendo si utilices un plugin sidechain o un plugin docking, aquí pega el kick. Pum, 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 ¿no? Y el volumen, básicamente, lo que está haciendo es apagando en esa parte los leads para que el kick se escuche. Es como si estuvieras agarrando manualmente el fader de volumen del kick y el fader de volumen de tus leads, por ejemplo. Y cuando el kick va a sonar, tú simplemente le bajas el volumen de los leads y cuando el kick ya no suena, le subes. Entonces, estás haciendo esto. Tum, 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 tum. Haciendo este efecto. Y es muy importante aplicarlo bien para que tu música suene mejor. Muy bien, entonces, estos son los cinco errores más comunes que suceden dentro de la producción musical, específicamente hablando de la mezcla. Si a ustedes les gustaría aprender mucho más, porque esto que les estoy mostrando pues es básicamente la superficie de muchísimas más fallas y errores que podemos cometer en la mezcla, pues los invito a que se inscriban a mi curso de mezcla que voy a dar este 19 y 20 de agosto de 2023, que va a ser un curso y video donde les voy a dar ocho horas de clases en vivo y en directo. Y aparte van a poder acceder a 25 videos de soporte de todos esos temas importantes en la mezcla. Aparte van a poder certificarse, hacer exámenes y muchas cosas más. Así que les dejo toda la información para que se puedan inscribir todo esto a un precio muy accesible. Les dejo la información aquí en la descripción de este video. Y bueno, pues yo soy Eric. No olviden suscribirse, activar todas las notificaciones para que no se vean de nuevos contenidos, nuevos videos, nuevos sorteos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!